...que pasaría si no fuéramos más allá de lo descubierto. No he adicionado mirar más allá de las nubes y las estrellas, o saber lo que hace crecer los árboles y cambiar las sombras. Pero hablando así, le llaman a uno un poco. Ahora que si yo pudiera descubrir alguna de estas cuestiones, que es la eternidad, por ejemplo, no me importaría absolutamente nada que dijeran que estoy loco. Es usted joven, le ha aturdido su éxito. Despierte y vea la realidad. Un demonio cuyo cerebro... Hay que dar tiempo para que se desarrolle. Es un cerebro perfecto, doctor. Vuelve a enterarse, procede de su laboratorio. El cerebro robado de mi laboratorio era el de un criminal. ¿Te hagas mucho, papá? No, no, hija, me parece bien que vuelvo con esto, ¿eh? Papá, ¿por qué no te quedas a jugar conmigo? Te tengo que hacer, nena. Juega tú con el gatito, ¿eh? Adiós, papá. Adiós. Y bórtate bien.